Música Armados con machetes, rastrillos, picos y palas, estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional se adentraron en la selva del territorio indígena de Alto Laguna de Osa para mejorar el sendero que lleva hasta la estación Los Patos del Parque Nacional Corcovado, una acción que beneficiará a los emprendimientos turísticos de la zona. Estamos también colaborando con la limpieza y la pintura o la restauración de la pintura de la ADI, que es la Asociación de Desarrollo Integral, y finalmente se está colaborando con el mantenimiento, la limpieza del espacio de la laguna, donde eventualmente va a estar construida el EVAIS de la comunidad. Estas labores contribuirán con diversos proyectos que ambas universidades están realizando en los cantones de Osa y Puerto Jiménez, para impulsar las iniciativas locales que buscan un desarrollo sostenible. El programa voluntariado en sí vino también a traer un rol muy importante en lo que es la organización comunal para diversos procesos o proyectos que ellos gestionan desde diferentes grupos organizados, como lo es la Asociación de Desarrollo de la Comunidad Alto Laguna, también como lo es el Grupo de Turismo de la Comunidad. Entonces, permitió una organización fundamental para los proyectos que ellos gestionaron en conjunto, tanto los senderos, como lo de la parte de mejoramiento de la infraestructura, como lo que es la escuela, el salón comunal y otros espacios dentro de la comunidad. Ismael Salinas Andrade es uno de los emprendedores del lugar. Además de ser guía turístico, él ofrece zonas para acampar y recorridos diurnos y nocturnos en los senderos de su propiedad. Le preguntamos de qué manera se beneficia a la comunidad del voluntariado universitario. Nos benefician bastante, debido a que hay trabajos que necesitamos hacer, pero por falta de presupuesto, mano de obra, han estado estancados por mucho tiempo. Y gracias a los voluntarios de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, avanzamos en esos trabajos que estaban pendientes y creo que es un aporte bastante importante para nosotros. Otra comunidad beneficiada es Rillito de Puerto Jiménez, una zona con mucha riqueza natural y varios emprendimientos que ya están recibiendo acompañamiento de estudiantes de varias carreras, como la finca La Bendición, donde los turistas pueden conocer desde la creación de plantas de cacao hasta la producción de una barra de chocolate artesanal. Últimamente, con todos los talleres y las reuniones que hemos tenido con la universidad, nos hemos dado cuenta de la gran belleza que tenemos en nuestro contorno, ¿verdad? Lo que antes le llamábamos que Rillito era feo, y nos preguntan, ¿pero qué es lo feo de Rillito? Y hoy en día no podemos contestar qué es lo feo de Rillito, porque todos lo vemos bonito en realidad. O sea, nos han enseñado a ver a Rillito, a ver nuestra comunidad con otros ojos y de otro punto de vista. Por su parte, Alba Lidia Peralta Álvarez, vicepresidenta de la Asociación de Desarrollo de Cañaza de Puerto Jiménez, destaca el apoyo que han recibido de las universidades estatales, las cuales elaboraron un perfil de proyecto para la construcción de un centro de capacitación en la zona. A partir de ese documento, la organización local está buscando el financiamiento necesario. Necesitamos que los rectores nos visiten, vean el gran trabajo que han hecho estos estudiantes acá y la importancia que se mantenga porque se van casando con las comunidades. Ellos van viendo la necesidad de que estén presentes en esta zona y cómo ellos van a ser de gran impacto para el desarrollo y la generación de empleo en esta zona. A esta invitación se unió Enrique Zegnini Zavallo, alcalde electo del recientemente creado Cantón de Puerto Jiménez. Más bien hay que fortalecerlo, principalmente ahora uno como alcalde decidiría más bien que la universidad se traiga a todos los muchachos de las diferentes universidades a hacer las tesis aquí y nos ayuden a todos los temas, porque aquí está el tema de los desechos sólidos, está el tema del turismo rural, que hay mucha información que nos podrían ayudar ellos y que nosotros no contamos con los recursos para eso. Para Desde la U, Fernando Montero Bolaños.